Amigas, amigos, ayúdenme a transmitir este mensaje. Es muy importante. Tres elementos fundamentales. Número uno, la reconstrucción nacional urgente para Acapulco. Número dos, es indispensable la entrega de alimentos, agua, víveres en nuestro municipio debido a que estamos en vísperas de una hambruna, alerta sanitaria y una violencia social generalizada. Y número tres, necesitamos que haya una sociedad civil organizada desde todos los barrios, colonias, comunidades para que se pueda distribuir todo el apoyo. Pero lo más importante, para que pueda pacificarse y pueda haber tranquilidad social. Ayúdenme a compartir este mensaje. Es urgente, es importante. Estamos en vísperas de una alerta sanitaria muy peligrosa para Acapulco. En vísperas de una hambruna ante la escasez de alimentos, de agua fundamentalmente. Y estamos en vísperas de una violencia social generalizada, motivada por la desesperación que ya se siente, ya se percibe en las calles de nuestro querido Acapulco. El proceso de reconstrucción va a llevar años. Se necesita un plan de reconstrucción nacional. Pero lo más urgente es esta ayuda humanitaria que facilite que se establezcan comedores comunitarios, que se facilite la ayuda, pero que existe una sociedad civil organizada desde los barrios y colonias. Ayúdenme a transmitir este mensaje. Amigas y amigos, soy tu brother y somos Acapulco.